Una diferencia en la forma de que estaba en servicio. Nunca se ha pensado que los habitantes de que no hay que disfrutarla de influencia en el caso de la Guardia tuviesen una sanidad de peor calidad. Es una de las muchas posibilidades en las que se estudiaba. Ahora, decir de ahí que se iba a quitar la sanidad de que no hay que hacer la curiosidad, es una infamia, una tergiversación de lo que son de verdad las políticas que hacen el Partido Mundial. En el caso de los recorridos, ¿os acabáis de procurar? ¿Os ha llevado a ver un canto de victoria? Sí, sí, un canto de victoria. Y, ¿sabéis ver? Una de las muchas locuras que se ocurría en la etapa del Partido Socialista, es decir, una obra faraónica en la que le es imposible atender a los propios homicidios que ha tenido que estar paralizada, porque es posible encontrar los medios. Me cuentan además que en la estructura que hicieron, tiene que estar permanentemente bombeando una bomba para evitar la inundación de las aguas que había paralizado. Por lo tanto, yo también quería verlo en la Casa de las Torres, la inundación maravillosa, que también lo adquirió el municipio, y yo me parece maravilloso que el municipio adquiriese esa edificación, pero hay que darle alguna facilidad, hay que saber hacer las cosas. Lo que no se puede es tirar el dinero, lo que no se puede gastar sin tiro, lo que no se puede hacer es no considerar los mínimos de salida y al final entrar en tiempo. Es como lo que estaba pasando con el sistema sanitario, la ruina más completa y la quiebra más absoluta de seguir, si seguíamos con el Partido Socialista. Ha tenido que venir el objetivo penal con esfuerzo, con el toque, con ajustes, para que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan asembrado un sentido básico como es la sanidad. Con los socialistas, hoy no habría punto de atención con tuidad en tembleque, como no habría, me atrevo a decir, en toda Castilla-La Mancha, como no habría sanidad en toda Castilla-La Mancha, porque estábamos sencillamente en la ruina. Yo también. Yo me he fijado que ha comentado la diputación a colaborar en la regula de la Comunidad de Tembleque. ¿Hay contacto con las administraciones? ¿Cuánto está con la diputación de Tembleque? ¿Para la verdad es para colaborar? Yo le puedo hablar desde la Diputación de Toledo y la Diputación de Toledo. La predisposición es plena y completa. Fíjese una cosa. La Diputación de Toledo está haciendo posible, cosa que no hacía el Partido Socialista en la etapa anterior, en que todos los pueblos dispongan unas cantidades suficientes para atender a los recursos básicos, como pueden ser nóminas, como puedan ser recibos de la luz, como puedan ser pago de empleo. Y eso lo hacía de particular. Antes, donde estaba el Partido Socialista, los únicos que recibían eran los pueblos gobernados por el PSOE. Los pueblos del Partido Popular estaban con una mano delante y otra mano detrás. Muchas gracias. Muchas gracias.